Sí, de todo, de todo. Perdón, perdón. De todo. Buena onda, mala onda, de todo. Sin miedo. Un poquito de chocolate. Es lo de la estrategia. Una preguntita, mi amor, esto lo vas a hacer. Te falta mucho. Les denominamos como grupo. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues así terminó la cena. Así bajó Lupillo y Alfredo Adame. A comentarles a todos sus compañeros qué es lo que pasó realmente. Alfredo se fue con la bronca y le empezó a decir la situación que tuvo con Cristina. De que estas peleas, de que no respetan las mujeres, ni la comunidad LGBT. Lupillo Rivera mencionaba a Leandán que Maripilli sigue con lo de las estrategias. Y bueno, pues ahí están tranquilitos ya para cenar. ¿Qué, ya hicieron lo de las piedras esas o qué hicieron? Bueno, yo para qué chingada yo no voy a comer. No me llevo a... Para qué chingada yo no voy a comer, dice Lupillo. Pero vemos como Alfredo Adame si le está contando a todos. Está Claudius poniendo atención. También la divasa y sacándose un moco. ¿Quieres que la lavemos ahorita? No, también la... Todo tranquilo ahí. Ya regresaron diciendo toda la información que hubo. Que hubo, pues de todo. Hubo de todo peleas. Edad, cena y más. Para entretener a la audiencia. Yo te ayudé y todo. O sea, no, no debe de pasar. ¿Qué te decía? No, este el otro y... No te digo, tú me gritaste fuera. ¿Qué me llevas? ¿Qué me llevas? No, estas... Estos duraron como una hora. Ustedes ya nos toca, ¿no? Sí. Estos se dieron como en una hora y dice ya, ya nos toca, ¿no? Decirse sus verdades dentro de Maripilli y Lupillo. Pero pues estuvo bueno, estuvo bueno toda la cena. Mañana en la gala va a estar... Va a ver contenido. Y pues vamos a ver quién sale. Si Maripilli o Cristina. Me comí otro plato de comida. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.